y comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, tengan todas y todos muy buenas tardes, bendecidas tardes, animados porque estamos ya a pocas horas de celebrar en grande el nacimiento del niño Jesús. Debemos cambiarle el chit a la vida, debemos dejar atrás las cosas negativas, debemos dejar atrás al hombre pecador, al hombre que para nada tiene el entusiasmo de seguir a Cristo Jesús y tiene que ser todo lo contrario. Hay que animarnos a encaminarnos en ese camino que Dios Jesucristo, vivo y presente en Eucaristía, nos quiere dar para que nosotros cada día seamos mejor en todo. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén, estamos aquí en Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. También todo lo que hago es bajo la inspiración del santísimo sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús. También coloco a nuestra madre bella, la Virgen María, que este sábado celebramos un día muy importante como todos. Ayer celebrábamos la Asunción y este sábado celebramos a la Virgen, a Nuestra Señora de Guadalupe. Bajo la vocación de Guadalupe es la misma Virgen que nos ama, que nos quiere y que desea que todos nosotros cambiemos, seamos cada día mejor en todo. Mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos, mejores en todo. Y especialmente lo que Dios quiere como sus hijos consentidos, que nos portemos cada día mejor, que nos esmeremos por amarle a él por sobre todas las cosas. Y que también nos esmeremos por amar al prójimo como a nosotros mismos. Estamos con mucha alegría. Hoy, entre los puntos importantes, voy a compartir ya el programa oficial de las misas de aguinaldo de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Justo aquí al lado, donde yo me encuentro en Radio Natividad, al lado, justo al lado, como dice la canción, está la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, donde se van a realizar, como se ha hecho durante todos estos años, las tradicionales misas de aguinaldo. La novena a las siete en punto de la noche y la misa a las siete y treinta. Así que a estar muy pendientes de la programación de Radio Natividad 101.7 FM. Y les voy a comentar rápido por acá los días para que usted se vaya preparando y se anime a compartir con toda la familia de Radio Natividad y de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, esta festividad tan importante. El miércoles dieciséis, atención, es la primera misa de aguinaldo, corresponde aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén a Benetubos. Y ese día en la mención especial por nuestra querida patria Venezuela. El jueves diecisiete, la segunda misa de aguinaldo a los servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y vamos a pedir de manera especial por la familia. El viernes dieciocho, la tercera misa de aguinaldo a los servidores del Santo Rosario y pediremos de manera especial por la paz del mundo. El sábado diecinueve, la cuarta misa de aguinaldo, los productores de Radio Natividad. Y vamos a orar ese día de manera especial por quienes han fallecido de COVID para que nuestro Señor Jesucristo los tenga en la gloria de su reino descansando en paz. El domingo veinte, la quinta misa de aguinaldo, por todos ustedes. Quiere decir, por todos los radioescuchas de Radio Natividad y quienes también nos disfrutan y ven a través de las diferentes redes sociales. Ese día pediremos de manera especial por todos los emigrantes y quienes están fuera de nuestra querida patria Venezuela. El lunes veintiuno, la sexta misa de aguinaldo, por el Centro Comercial La Nueva Jerusalén y vamos a orar de manera especial por algo que nos hace como mucha falta a veces, por la FED. El martes veintidós, la séptima misa de aguinaldo, por los benefactores de Radio Natividad. Por los benefactores de Radio Natividad y de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Usted también puede ser un benefactor. Usted un día llama a la radio y dice, ¿cómo hago para ser benefactor? Y bueno, aquí le vamos a decir esa hermosa emoción para que usted sea un benefactor de esta obra de Dios. Esto es de Dios, esto es de todos. Pero el que guía los caminos, el que guía todos los hilos, como se dice, es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Y ahí siempre está ayudando e intercediendo nuestra madre, la Virgen María. Ese día vamos a orar de manera especial por los enfermos. La octava misa es por Radio Natividad. Ese va a ser el miércoles veintitrés. La octava misa por Radio Natividad 101.7 FM. Y vamos a pedir de manera especial por todos los ancianos. Por esos ancianitos que hoy en día están pasando tanta necesidad, porque no tienen para las medicinas, porque muchos no tienen ni para comer, porque otros están solos y porque otros no tienen ni siquiera quienes haga compañía. El jueves veinticuatro es la novena misa de Aguinaldo y le toca a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y vamos a pedir por todos los niños. Cuando ya estamos a pocas horas del nacimiento, de celebrar el nacimiento del niño Jesús. Jesucristo está vivo, pero él quiere que le recordemos cuando él era niño, pequeñito, todo lo que pasó. Y él se disfruta también esa niñez. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo ama tanto a los niños. Yo les quiero hacer una pregunta y quiero que usted la responda con todo el corazón. Se la responda a usted mismo. ¿Qué está haciendo para cambiar su vida? Para que este niño Jesús le reciba y se aloje en su corazón. Vea que su corazón es el perfecto pesebre para él quedarse ahí por siempre. Así que a partir de hoy a cambiar nuestra manera de ser, proponernos ser cada día mejores. Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad. Yo solo quiero que me regales mucha felicidad. Y como estamos ya a pocas horas de celebrar esta importante fecha, qué mejor que escuchar esta hermosa canción. Contágiese de Navidad, contágiese de Cristo, contágiese del niño Jesús. Súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Estamos en Radio Natividad 101.7 FM. Súbele volumen a tu fe. Es que eso es lo que tenemos que hacer, subirle el volumen a la fe. Y desde hoy usted tiene que proponerse, es muy fácil. Usted tiene que sincerarse consigo mismo y decirle, Señor, yo reconozco que te he ofendido de muchas formas. Últimamente he estado haciendo las cosas de la manera más desagradable ante tus ojos. Pero yo me arrepiento. Yo quiero pedirte perdón. Yo quiero reconciliarme contigo, Padre Santo. Y así, como una vez, nos lo recuerda muy bien. Y ese es mi evangelio favorito. La historia de saqueo. Ese hombre pequeñito, pecador, que era recaudador de impuestos, que era fuerte, que era un poco apretadito, un poco malo, podemos decirlo. Así exactamente. Pero él un día sintió los deseos de seguir a Cristo Jesús. Y es que así somos todos. ¿Quién podría en este momento levantar la mano y decir, yo estoy libre de pecado, yo soy un santo, es que yo soy santo? No nadie. Cometemos errores de muchas formas. Y aunque a veces estamos en los caminos del Señor, pues nos dejamos llevar por la soberbia, por la envidia, por la rabia, por los malos pensamientos, por las cosas impuras, por los deseos impuros, por tantas cosas que es lo que hace que nos alejemos de Dios. Así de sencillo. Pero como saqueo, tenemos que verlo como un ejemplo en la segunda parte. En la primera, ese hombre rudo, recaudador de impuestos, que le quitaba al que podía. Y así sucesivamente, hasta que un día de tanto escuchar de un tal Jesús y un tal Jesús, dijo, pero ¿quién será ese Jesús? Pero como él era tan pequeñito, nunca lo podía ver por los lugares que nuestro Señor Jesucristo transitaba. Hasta que un día le dijeron, va a pasar por tal parte. Y él se subió a un árbol para poderlo apreciar. Y justo cuando iba pasando, nuestro Señor Jesucristo le dijo, saqueo, bájate de ahí y mañana voy a almorzar en tu casa. Inmediatamente, que es la otra parte de la que no falta. A veces cuando, y siempre lo he manifestado, que ocurre en todos los lugares y en todas las iglesias y en todas las religiones. Y también pasará en los que están separados de la iglesia católica. No, y así pasa. Que de repente hay alguien que está en el pecado. Ejemplo, una persona que no es casada. Y mañana pasó mañana, llegó y se casó. Y al tercer día ya está señalando a los que no lo eran. Duró 30 años conviviendo, viviendo. Pero llegó y por X, por A, tomó la mejor idea, hacer una relación reconocida por Dios. Pero entonces ya, si ve pasado mañana a un hermano o una hermana que no es casada y va a leer la lectura. No, ella no puede leer la lectura. Porque ella no es casada. Pero resulta que ella no se acuerda que hace tres días está en la misma situación. Y ese es el problema que a veces tenemos nosotros, que no las queremos tirar de perfectos. Y cuando las tiramos de perfectos, ahí es donde viene el error. Tenemos que ser humildes y cada día ser el último. Como decía San Juan Bautista, no soy digno ni de desatar las correas de nuestro Señor Jesucristo. Y así nos pasa a nosotros. A veces no somos dignos honestamente de nada. Ni de servir, ni de acercarnos a Cristo Jesús, ni de nada. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Que Cristo Jesús es tan bueno, tan misericordioso, que Él nos da la oportunidad. Él nos ama, Él nos quiere. Él sabe que a veces nos portamos un poquito mal. Pero Él va viendo también en muchos la intención de corregirnos y de transformarnos en verdaderos hijos de Él, de Cristo Jesús. De la luz, de la verdadera luz y no de la oscuridad. Y como lo comenté en el anterior programa de Subele Volumen a tu Fe, que no debemos dejar más nunca, o no debemos decir más nunca. No, es que me quitaron la luz, se me fue la luz, es que yo no tengo luz. No, la luz de Cristo Jesús, mi hermana y mi hermano, a usted no se la va a quitar absolutamente nadie. Solo que usted se la deje robar por ingenuo, por tonto, o no sé por qué otra palabra. Pero la luz de Cristo Jesús está siempre aquí, en su corazón, en su mente. Y cuando nos referimos a lo otro, eso tenemos que hacer referencia a la electricidad. La electricidad es una cosa y la luz de Cristo Jesús, que es magnífica, que es espectacular, pues es otra cosa. Así que yo le animo para que usted se proponga cambiar muchas cosas. Que cuando llegue la medianoche, ya el 24 y inicio del 25, y vemos el nacimiento, celebramos el nacimiento del niño Jesús. Usted le diga, Padre Santo, hoy tienes aquí a un hijo nuevo, a una hija nueva. Ya voy a dejar atrás las cosas malas. Tampoco no estemos mirando siempre hacia atrás, porque a veces damos pasos hacia adelante, y de repente llega y usted se ve en una situación bonita, cercana a Dios. Dice, no, yo no me puedo acercar a Dios, porque es que ustedes comienzan a mirar para atrás. Es que yo me acuerdo que cuando yo tenía 13 años, cuando yo tenía 20, yo tenía 25, yo era muy malo. No, Dios entiende ese cambio que usted ha querido en su vida, y eso es lo que le va a ayudar a usted a continuar caminando, a ser mejor. Ya lo pasado, pasado. No comienza a torturarse, ni a flagelarse, ni a darse látigo usted mismo, porque ese no es el Cristo Jesús. Cristo Jesús en cualquiera de las situaciones nos consiente. Si usted en este momento está en su casa, está en su oficina, en el lugar donde se encuentre, está en su habitación, aproveche y hable con Cristo Jesús, cierre los ojos y dígale, Señor, estoy tan arrepentido de haberte ofendido tanto, y tú eres tan bueno, tú eres tan misericordioso. Yo quiero romper hoy, por siempre, las cadenas que me atan al pecado. Yo quiero hoy acercarme más a ti, yo quiero abrir las puertas de mi corazón a ti, Cristo Jesús. Y quiero que tú, bella madre Virgen María, intercedas por mí. Este sábado no puede usted, por nada del mundo, quedarse fuera de la sintonía de Radio Natividad, porque nos vamos a disfrutar el concierto virtual, ese concierto virtual a nuestra madre, la Virgen María. Y justo este 12 es el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Ay, yo amo mucho también a la Virgen de Guadalupe, de verdad, que hace muchos milagros y encomiéndole a ella todo lo que quiera, igual que la Virgen María de Jerusalén. Y su vida va a cambiar. Pídale desde hoy, madre, intercede por mí, intercede por mi familia, intercede por Venezuela, intercede por el mundo. Y en este momento de pandemia, para que esto desaparezca pronto y para nosotros comenzar a ser cada día mejores. Vamos a escuchar el amigo más rico del mundo. Quiero que le preste atención a esta canción que tiene, un mensaje, para que le cambiemos el chip a la vida y cada día seamos mejores hijos de Cristo Jesús. Súbele volumen a tu fe con René Silva, Palabra, Oración y Catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a tu fe. Los niños también forman parte de Radio Natividad, así de clarito. Aquí los queremos. Oramos siempre por todos ustedes, niños que están allá en sus casas. Pórtense bien. Anímense cada día a amar más a Cristo Jesús. Una buena forma de demostrarle a Cristo Jesús como niños es portándonos bien, haciéndole caso a nuestros padres, haciendo las tareas, tratar de superarnos, no achantarnos nunca por nada y estar ahí jugando, disfrutando de la vida. Ustedes los niños son los privilegiados ante Cristo Jesús. Y bien, él lo dice en su palabra que para ser o entrar al reino de los cielos tenemos que ser como ustedes, como niños. Y como hay que explicarlo todo bien, pues dirá mucha gente, pero yo ya no soy niño, yo ya no soy niña, o sea que no voy a poder entrar al reino de los cielos. El mensaje que quiere decirnos Cristo Jesús es que ser niño significa limpios y puros de corazón. Ser niño significa ser igual a un niño. Esos niños que de momento están jugando y se pelean por una tontería, pero a los cinco minutos no pasó nada, están otra vez jugando. Lo contrario a nosotros, los adultos, que por una tontería duramos 20 años sin hablarnos. Epa, ¿se acuerda qué tal? Sí, es que yo me acuerdo que ese día yo entré allá y usted me miró mal, a mí nunca se me olvida. Y por eso, 20 años sin hablarnos. Y así ocurre también hasta en nuestra relación de pareja, así ocurre con nuestros padres, que por qué no piensan igual a nosotros, en fin. Hay tantas situaciones que a veces son justo eso, tonterías, tonterías. Hay una canción que dice justo qué tontería. Y a veces nosotros perdemos una buena amistad, perdemos de disfrutarnos a alguien por orgullo. Porque si Cristo Jesús en un momento nos llegara a decir, cuando nos toque entregar cuentas, vamos a imaginar y a suponer que al cielo el que llegue con 18 y 20, espectacular. Pero si es como cuando estamos estudiando que con 10 alcanzamos a pasar, pero eso sí, en la rayita con 10. Pero imagínese que tenemos 9 puntos y no pasamos. Y Cristo Jesús nos dice, no sé qué hacer, pero bueno, ya. Reconcíliate con alguno de tus enemigos. Amigos, y eso te va a dar el punto para pasar al cielo, a mi reino, a este cielo, a este paraíso prometido. Y yo le apuesto a que nosotros somos tan orgullosos que quizás muchos nos preferimos ir para el infierno que ir a pedirle perdón a alguien a quien hemos ofendido. Porque el orgullo no nos deja. No, no, yo que voy a pedirle perdón. Como ahí le ocurre. Mejor, prefiero irme para el infierno. Así somos capaces de decirlo. Y de paso, ante mismo Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que se quiere cuando estamos a pocos días de celebrar el nacimiento del niño Jesús? Cambio absoluto en nuestras vidas. Pero cambio absoluto de verdad. No de mentiras. No de que dos, tres días y ya dentro vuelvo a ser el mismo de antes. Entonces, si no es proponernos y hacer esa lista. Agarre una hoja, un lápiz, marca las cosas buenas, las cosas que considera malas o regulares. De seguro que en su vida también hay muchas cosas buenas. Porque a veces vivimos y creemos que es que nosotros somos lo más malo, lo peor, lo último. Y resulta que usted tiene cosas buenas. Pero es que la oscuridad que tiene usted en su vida no le deja analizar, ver y destacar que usted tiene muchas cosas hermosas. Que usted aún tiene camino grande por recorrer. No esperemos a llegar a los 80 años o a los 90 para ahí sí querer salir corriendo, ir a misa. No esperemos llegar a y la vida, nuestra juventud o la vida bien, esto se la dedicamos al mundo. A estar en las borracheras, a estar en las cosas malas, a estar pecando, a estar blasfemando, a estar en el adulterio, a estar en tantas cosas que lo que nos hace es simplemente apartarnos de Cristo Jesús. Y ya cuando nos aburrimos de esa vida que, ay no, llame, entonces ahora sí me voy a transformar. Pero el resto de mi vida productiva, eso es exactamente, mi vida productiva, ay, toda se la di, fue a la oscuridad. Y ahora ya cuando, ay, ya no tengo para dónde más agarrar porque ya no me puedo ir por allí a una licorería o no, no sé qué más y tal. Entonces ahora sí voy a ver cómo le dedico el tiempo que yo considero como el bagazo. O sea, el juguito, lo bueno de la fruta, se lo damos al mundo. Y el bagazo se lo vamos a dar a Cristo Jesús. Pero también viene la parte buena de que si usted viene trabajando desde hace tiempo atrás para seguir a Cristo Jesús, para ser cada día mejor, pues qué bueno, si usted ya llegó a una edad adulto, de adulto mayor, no se preocupe. Diga, pues yo me siento tranquilo porque yo desde hace tiempo vengo trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que tener absoluta fe de que Venezuela va a cambiar. Tenemos que tener absoluta fe de que Venezuela va a ser bendecida. Tenemos que tener absoluta fe de que el Santísimo Sacramento del altar, a quien le pertenece Venezuela, Venezuela fue consagrada hace 120 años al Santísimo Sacramento del altar. Por eso tenemos que tener fe de que toda esta pandemia va a acabar. Tenemos que tener fe de que Dios va a bendecir a nuestra querida patria Venezuela. Por eso yo tengo fe. Tú también debes tener fe de que todo cambiará y vamos a ser más felices con la bendición de Cristo Jesús. Súbele volumen a tu fe con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Estamos en Radio Natividad 101.7 FM. Súbele volumen a tu fe. Por cierto, estamos escuchando al fondo el identificativo o el tip en la voz de mi amigo, hermano, el padre José Lucio León Duque, quien ayer cumplió 25 años sacerdotales. ¡Qué hermosa experiencia! Bueno, yo en mi historial me disfruté al siervo don Lucio. Estudié con el padre Lucio y desde la ermita, que es donde me formé espiritualmente al lado de Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo don Lucio, pues tuve la oportunidad de seguir toda la trayectoria y la vida de este gran sacerdote, gran amigo y me agrada el testimonio que siempre da el padre Lucio. Eso es lo más importante en cualquiera de los reglones donde nosotros estamos. Ser un buen testimonio. De nada vale, no sé, tener las cosas, ser, pero ser un mal testimonio no vale la pena. Y en esto, sin temor a equivocarme y conociendo desde la edad de 13 años a Monseñor Raúl de Jesús Méndez Moncada, que vivió 101 años, 7 meses, 17 días, 17 horas. Para mí, después de Monseñor Raúl Méndez Moncada, quien heredó ese sacerdocio tan especial de Monseñor Raúl Méndez Moncada, esa escuela, ese legado de seguir a Cristo Jesús y especialmente porque Monseñor se destacó por ser un hombre muy amante del santísimo sacramento del altar y él dejó muchas semillas, muchos sacerdotes, pero como he vivido y he vivido la experiencia al lado de Monseñor Méndez Moncada y del padre Lucio, pues me agrada saber hoy ya el padre Lucio es el párroco de la catedral de nuestra catedral y con el padre Lucio somos contemporáneos y nos conocemos de la edad de 12, 13 años y de verdad que admiro ese testimonio que el padre José Lucio ha dado y un sacerdote que la gente quiere, admira su jocosidad, pues el que lo conoce pues sabe a qué me estoy refiriendo, padre muy alegre, divertido y que siempre está dispuesto al igual que lo hacía Monseñor Raúl Méndez Moncada a tenderle la mano al que se lo requiere en cualquier momento, por eso desde aquí, desde Radio Natividad padre Lucio y para y desde Súbele Volumen a Tu Fe pues nuestra palabra de aliento y que el Santísimo Sacramento del altar le bendiga, usted heredó también esa herencia que nos dejó Monseñor Raúl Méndez Moncada a ambos y que nos transmitió también el siervo Don Lucio el amor al Santísimo Sacramento del altar quiero compartir este audio para que todas y todos ustedes pues también hagan oración donde quiera que se encuentre por este gran y excelente sacerdote que además es un buen hijo y un buen amigo querido amigo René Silva y todos nuestros amigos de Súbele Volumen a Tu Fe quiero darle las gracias por los mensajes por los saludos y sobre todo por bueno desearme tantas cosas buenas en estos 25 años de sacerdocio gracias hermano René por la oración y a ustedes de Radio Natividad también por la oportunidad que se nos da no solamente en este programa sino también en tantos momentos para poder crecer en el amor a Dios y al sacerdocio que Dios les bendiga que Dios les bendiga también a todos ustedes los que nos escuchan a todas las familias a todos los que están fuera de Venezuela y sobre todo recuerden siempre yo tengo un amigo sacerdote que Dios me los bendiga gracias René y gracias a todos los amigos de Súbele Volumen a Tu Fe muchas gracias gracias a usted padre Lucio es que yo digo de eso se trata la vida de nosotros de destacar las tantas cosas bonitas que pasan en nuestra iglesia pues es que a veces vivimos como pendientes como aquella persona que para ver en qué momento se resbala alguien para caerle darle piña y así lo hacemos con nuestra propia iglesia pero cuando ocurre algo bueno este ayer de aniversario que ayer no no destacamos nunca las cosas buenas que pasan en nuestra iglesia así que a partir de hoy quiero que usted se contagie de eso de decir las cosas buenas que pasan de la gran cantidad de buenos sacerdotes que tenemos ahí yo sí les voy a decir que hablo con mucha propiedad porque desde los 13 años estoy caminando al lado de Monseñor Raúl Méndez Moncada del siervo Don Lucio y del padre José Lucio y conozco cantidad de sacerdotes de buenos sacerdotes y ahí sí admiro la parte del siervo Don Lucio que no he conocido hasta el momento hasta hoy a nadie que ame y defienda tanto al sacerdote como lo hacía el siervo Don Lucio por eso cuando él falleció fueron 82 sacerdotes a lo que fue su funeral son cosas que hay que transmitirlas y a partir de hoy hágalo también con su vida personal no esté solamente quejándose si hace sol que si llueve ay que llovió y así sucesivamente y eso es lo que hace que nuestra vida a veces sea opaca sea oscura y no tenga nada de luz pero de esa luz de Cristo Jesús así que a partir de hoy animarnos y a destacar y ver de verdad qué bonita es mi iglesia católica cuánto la tengo que amar cuánto la tengo que defender cuánto le tengo que decir a la gente de las cosas bonitas que hay en los seminarios que hay en las iglesias que hay en las parroquias y para de eso se trata decir lo bueno no solamente estar viendo en ese mural que lo digo en otro programa por cierto de que es un mural blanco bello resplandeciente que tiene un puntico por allá en un costadito y que ve en ese mural allá un punto negro así hacemos nosotros a veces con nuestra iglesia es ese mural es bella es hermosa radiante que ve no mire que está que se cae que ve no que no estemos tan tan pendientes porque nos estamos dejando influenciar por el malo por la oscuridad por a quien no debemos nombrar porque a él no se le debe rendir ningún culto ni honrar ni nada por el estilo ya prácticamente estamos llegando al final si ah me queda todavía ah no si yo vamos a ver viene el tema musical y que mejor que disfrutemos esta hermosa canción quiero que se contagie de la alegría de Cristo Jesús y que cante conmigo este hermoso tema que va a sonar y que se titula aleluya aleluya para Cristo Jesús el Rey de Reyes el Señor de Señores el Dios de Israel estamos en Radio Natividad 101.7 FM usted tiene también que orar por Radio Natividad tiene que decirle Señor Jesucristo te pido por esta emisora tan espectacular que me ha abierto los ojos que me ha dado la oportunidad de no sentirme solo en este momento de esta pandemia que ha servido para yo corregir muchas cosas porque a veces estaba mal encaminado y escuché en cualquiera de los programas viene la mañana al padre Joan Pacheco a la hermana Fanny a cualquiera de los programas que el mismo Rosario en una Eucaristía son todas las alternativas porque aquí solo se habla un idioma ¿cuál es el idioma de Radio Natividad? es el idioma de Dios que lo entiende todo el mundo y usted lo tiene que entender tiene que aprender a entenderlo tiene que aprender a seguir cada día más a Cristo Jesús estamos a pocos días de celebrar ese nacimiento del niño Jesús que nos recuerda luego la etapa ya de adolescencia luego Jesucristo hecho hombre luego que es crucificado muerto y sepultado pero que ahí no terminó la película lo más importante es que resucitó y como resucitó Jesucristo está con nosotros así que usted nunca diga que está sola que está solo Cristo Jesús está siempre a su lado solo que usted tiene que tener el medio y el ambiente para que Cristo esté ahí porque Cristo Jesús no puede estar yo no puedo estar borracho y pedirle a Cristo Jesús que esté a mi lado yo no puedo estar en cosas obscenas y querer que Cristo Jesús esté a mi lado yo no puedo estar lleno de odio de resentimiento de rabia y querer que Cristo Jesús esté a mi lado así sencillo se trata la vida así que a cambiarle desde hoy ese chit a la vida y ese chit que tiene que ver con Cristo Jesús que tiene que ver con Dios y pedirle a nuestra bella madre Virgen María que interceda por cada uno de nosotros para que así sea para que ella nos anime nos dé fuerza nos ayude a cambiar nos ayude a revestirnos del hombre nuevo de la mujer nueva haga su lista y cuando llegue el nacimiento del niño Jesús está bien espere su regalo cómase su ayakita lo que lo que ese día se dio confórmese no se queje de nada de la vida pero dele gracias a Dios dígale mi regalo para ti Dios es ser un mejor hijo a partir de hoy voy a dejar de ser rencoroso de odiar voy a aprender a perdonar voy a aprender a ser como tú como tú lo quieres señor y voy a amarte por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago lo hago con la inspiración del santísimo sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús siempre recuerdo a mis dos grandes formadores Monseñor Raúl Mende Moncada y al siervo Don Lucio vamos a alegrarnos porque ya estamos a punto de celebrar la Navidad no esté triste deje las cosas que le hacen quitar la luz de su vida atrás revístase del hombre nuevo y tiene que decir a partir de hoy feliz Navidad próspero año y felicidad me acompañó la parte técnica la señora Zayda Cárdenas quien les habló René Silva certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela con mucha pasión a mí me apasiona me alegra servirle a Cristo Jesús usted también tiene que hacerlo alegrese a ser servidor del Rey de Reyes y del Señor de señores que Dios nos bendiga feliz Navidad próspero año y felicidad nos despedimos y la escuchamos nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!